... Fueron 10 interminables horas de pánico, presa de un desalmado sujeto que fungía ser taxista. Le dio dos caminos ahí a Prado, hizo abrir la puerta, la agarró los pelos y la tiró al asiento y la hizo pasar adelante. Vanessa García Cárdenas fue una de las víctimas del taxista secuestrador. El prontuariado Lebequis Pecuba encontró a su víctima en la urbanización Santa Patricia en La Molina. Cerca de la medianoche, Vanessa, acompañada de su padre, esperaba un taxi en la esquina de su casa. Jamás imaginó que abordaría el vehículo de un delincuente que le hizo pasar el susto de su vida. Vanessa aún no ha superado el trauma que vivió. Solo su madre nos dio detalles de lo sucedido, pero tuvimos acceso a su manifestación en la que narra con detalle... ...las horas que pasaron lentas en manos de quien le despojó de todos sus ahorros. Ingresó por una calle y yo intenté bajarme. Jalándome del cabello me forzó a agacharme. Luego sentí un objeto punzo cortante en el cuello. Y me amenazó con cortarme la yugular. Vanessa le entregó 500 soles que retiró del cajero, pero eso no era suficiente para Quispe. Me obligó a entrar nuevamente al cajero para imprimir mi saldo. Percatándose que tenía la suma de 33.790 soles, me preguntó cómo podía sacar toda esa cantidad de dinero. Yo le dije que por ventanilla y me dijo que tenía que tenerme secuestrada hasta la apertura del banco. Por 10 largas horas, Vanessa estuvo secuestrada, amenazada de muerte y soportando tocamientos de su agresor... ...que no dudó en dejarle en claro que estuvo preso por asesinato. Lo tuvo hasta el día siguiente y le hizo ir a la agencia con la amenaza de que su señora mató a su familia. Si en algo no mintió Quispe Cuba, es en sus antecedentes penales. Conoce muy bien la cárcel, pues pasó algunos años allí por haber matado a su hermano menor en el 2006. Fue con este impresionante puñal que el EVX Pecuba, de 23 años, asesinó a su hermano Oscar, de 21. Ante la policía, ha asegurado que fue su hermano menor el que lo atacó con el cuchillo. La unidad de secuestros de la DIRINCRI ha identificado a otras tres víctimas de este sujeto... ...Rosa Pilpi, Flor María Melgarejo y María Julia Gamboa. En su declaración, él solo reconoce haber robado a Vanessa García la suma de 33.000 soles. Le digo que esto es un robo. La asusto. Le quito su cartera y le digo cuánto hay en la cartera. Me dice que no hay mucho. Y si quieres dinero, tengo en mi tarjeta. Para el especialista en seguridad César Ortiz, al llegar fin de año, los delincuentes intensifican sus ataques. Diciembre y julio son meses que por la gratificación y por fines de fiesta son meses donde aumenta el delito en general. Todo tipo de delito. En particular lo que son robos y asaltos. Ponga atención en las medidas que el especialista sugiere para evitar ser víctima de los llamados secuestros express. La prevención parte desde que uno debe tomar un taxi de confianza. Yo, por ejemplo, tengo tres taxis de confianza que los llamo. Conozco donde viven. Conozco todos esos taxistas, ¿no? Nunca tome un taxi que está cuadrado esperando que salga un cliente, entre comillas cliente, de un cajero de un banco. Mejor es agarrar un taxi y en ruta que no sabe de dónde salimos nosotros. Mucho cuidado con portar varias tarjetas, así como sumas altas de dinero. Hay que usar tarjetas, digamos, con cifras que no permitan que el delincuente se dé cuenta que tenemos saldos que pueden sacar y tenemos que estar más horas con el delincuente porque esperan el día siguiente que pueden nuevamente sacar dinero, ¿no? Antes de subir a un taxi que no sea conocido por usted, recuerde estar muy atento a sus características. Siempre reviso las manijas, si subo o baja la luna. Si es una station wagon, veo si atrás no hay algún bulto que pueda ser un tipo de delincuente que está escondido, que hay esa modalidad y hay que estar atentos, siempre atentos. No hay que distraernos nunca porque uno se distrae y no sabemos quién realmente está en el tiempo. Estar siempre alertas es clave para no ser víctima de la delincuencia en esta época del año. Recuerde que ellos solo esperan el más mínimo descuido de su parte para atacar.